De hecho, justo ahorita he empezado a estudiar coaching y hay mucho trabajo de reflexión, ¿no? Y una de esas preguntas es como, ¿cómo comencé a ver la vida de esa manera? O sea, yo creo mucho en la resiliencia, pero creo que hay que vivirla para conocerla realmente. Siento que si lo de la columna no hubiese pasado, yo quizás no lo hubiese conocido tanto o del todo. No estoy diciendo que la gente tiene que pasar por una operación, es importante, una pérdida, pero sí es importante tomar decisiones que en realidad te van a sentir mejor. Porque sí, pude quedarme llorando en mi cama infeliz y tratando de esperar a ver qué oportunidad tenía para comenzar a bailar nuevamente, pero no iba a pasar. Entonces, yo tomé la decisión de hacer otras cosas, listo. Se me cerró una puerta acá, sí, la pasé mal, me frustré, me deprimí, pero vamos a seguir con lo que puedo descubrir en la vida. Y descubrí muchas cosas. Y una de esas cosas fueron estos micromonólogos que empiezan a surgir, que cómo los hice, no sé, yo no soy psicóloga, nada por el estilo. De hecho, estoy estudiando coaching porque la psicología toda la vida me ha interesado, no es lo mismo, pero, este, y sí, comencé a hacerlos y la gente como, sí, se enganchó mucho con lo que decía. Y me escribían para sacar citas, para hacer sesiones. ¿Y por qué querer compartir eso? No lo sé, no lo sé. Fue una, yo siempre digo, mi inspiración máxima fue Maga Tajes, que es una psicóloga argentina. Porque hay gente que me dice, no tienes un aire maga, y para mí es lo más bonito que me pueden decir. Y sí, siempre lo digo, la cogí de inspiración y comencé a hacer videos con ese tono. Primero eran como más graciosos, quería meterle la comedia, pero dije, no, creo que no tengo que ir por ahí. Y comenzaron esta suerte de videos motivacionales, de empoderamiento, y que me haya llegado la foto de una chica con su birrete de graduación. Gracias a ti ha pasado esto. Fue como... Ayudé a alguien. Ayudé a alguien. Entonces ya está, ¿no? O sea, ya valió la pena. Y si ayudé a ella, ¿a quién más lo puedo haber hecho? Entonces, sí, o sea, se creó una comunidad tan bonita, que dije, creo que estoy yendo por el camino correcto. Ahora, lo frené en un momento, porque también creo que hay que cerrar ciclos. Y no hay que gastar y gastar y estirar el chicle, estirar el chicle. En realidad, con todos mis proyectos lo hago. De hecho, la agenda que yo también saqué, el año pasado fue el último, después de cinco años. Porque siento que hay que saber parar. Y los videos, sí. De hecho, quise volver este año y por ahí lanzo uno que otro, pero ya no tengo ese compromiso. Sobre todo porque la gente los espera y cuando ya no los hace, es como, ¿pero por qué no los hizo? Entonces, prefiero como salpicarlo. Pero claro, antes yo mandaba, pues, me mandaba a hacer dos videos a la semana y la gente los esperaba los miércoles y domingo a las ocho de la noche. Y eran como que, ¿dónde está el video? Ocho y uno, ¿no? ¡Qué presión! Claro. O sea, así de fieles son los seguidores. Así de fieles. Y sí, o sea, en esa época mis redes sociales explotaron y fue lindo, y fue lindo. Y ahí justo ya lo de los vilches y yo dije, ok, creo que estoy descubriendo el camino.